Ya la vemos y la escuchamos. Muy bien, a partir de ya. Hola, hola Luis, bienvenido de vuelta de tus vacaciones. Hola compañeros, Sofi, Abby, Nano, Dani, ¿cómo están todos por ahí? ¿Cómo está la tarde en Montevideo? Muy bien, acá la tarde está un poco gris te quiero decir y aparentemente dicen que van a caer algunas gotas en un rato. No se salva a Punta del Este Luis, está súper nublada, viene lloviendo desde la mañana para llueve. Nosotros nos vinimos para adentro justamente por eso, porque el paisaje no se prestaba para poder salir de afuera, lamentablemente. El sábado hizo un día divino, pero desde ayer que el clima no está bueno para ir a la playa ni para salir en Punta del Este tampoco. Así que no es solo Montevideo. Ya estamos con Adriana Barrientos, esta chilena modelo, pero que se ha convertido en mediática. Ha trabajado con Carmen Barbieri en Argentina, ha sido la primer chilena que ha formado parte de una revista argentina como figura invitada. Se ha llevado la revista de Carmen Barbieri a Chile. Bueno, ¿qué no ha hecho Adriana Barrientos? Que nosotros ya la hemos tenido en otros veranos acá en Punta del Este, pero estaba súper rubia. Y ahora está como súper morocha. Cambiaste el perfil, Adriana. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas tardes. Hola. Hola. Gabi, ¿cómo estás tú? Tantos años sin conversar. Muy bien, pues tantos años sin conversar con nadie. Ustedes que entretenido volver al medio aquí, pues a este lado ya de venir a Uruguay, súper entretenido. Sé que ustedes consumen harta farándula argentina, que por Dios que lo pasé bien cuando estuve en mi paso. Bueno, pero bienvenida al programa, bienvenida al Uruguay. Adriana, te saluda Abigail en la casa del piso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Abigail? Muy bien. Me enteré que estuviste por Barbierísima. Y yo te quería preguntar si vos fuiste una de las tantas vedettes de las cuales bombardeó Federico Val, bueno, obviamente por estar trabajando ahí. ¿Y cómo te llevas con las vedettes uruguayas? No, Federico Val, un amor. La verdad es que es encantador. Nunca tuve ningún problema, al contrario. Un exquisito. En ese tiempo yo tenía por Lolo. Sí, ahora para encontrar de nuevo. De hecho, es más, acabo de recibir un mensaje de Federico para saludarme. No sé si Federico está acá, no sé si Federico, pero ya nos contactamos. No, muy buena onda Federico, pero tener a Carmen como suegra me muero. Sí, me imagino. No entendí lo de que tenías. ¿Qué tenías vos? ¿Un Lolo? Mensajito acá, pues, de Federico. No, por Lolo. Tenías a la época. Claro, en esa época yo tenía un por Lolo. Tenía un por Lolo. Ya no existe ese por Lolo. Ah. ¿Ahora estás sola? Sola. Ahora estoy sola, sí. Ahora estoy sola y bien contenta. Me vine a trabajar aquí a Punta del Este. Voy a contar un poco mi historia, cómo empecé de ser militar a ser modelo, una charla motivacional. No solamente para las nuevas figuras emergentes que están naciendo aquí en Uruguay y del cual va a ser cuna el Hotel Conrad, sino que también para el personal que trabaja acá. En el fondo contar una historia de vida y enseñarles cómo pararse frente al mundo para que te vaya bien, qué sé yo, para ser una persona mucho más exitosa. Adriana, te saluda. Así que es otra faceta. Muy bien. Adriana, te saluda Daniel Alejandro. Yo tuve el placer de vivir en tu país y de conocer muchas chicas chilenas. Ah, ¿cómo estás? Un gusto. Y para mí la bandera de la mujer chilena es la pasión. Cuando le gusta a un hombre, no espera el ataque de él, va a ella. Y además, otra cosa, es muy difícil que a un uruguayo no le vaya bien en el amor en Chile, porque ustedes tienen algo especial con nosotros. ¿Por qué será? No sé, nos gustan bastante los uruguayos, pero bueno, al revés también, los hombres chilenos son súper apasionados. Y no, pregúntale a Carmen Barbieri. Bueno, 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 estamos dejando un ratito con qué hombre chileno estuvo Carmen Barbieri. La estaría quemando en vivo. ¿Quién es el chileno de Carmen? No, lo que pasa es que yo ya no trabajo en este tema de farándula. Entonces, ¿cómo voy a contar que Carmen Barbieri tiene un afer con Quique Morandé, gran animador chileno? Estaría absolutamente desperfilando mi carrera. Tenés razón, Adriana, no te metas en ese terreno. Yo ya estoy alejada de la polémica. No te metas en eso, ¿qué vas a estar contando? Es terrible lo que estás diciendo. No, no, imagínate. Pará, Adriana, pará. Yo me quiero morir, imagínate. ¿Cómo? Adriana, pololo uruguayo, Adriana, ¿tuvo alguna vez? Yo, no, tuve un pololo argentino hasta hace poco, pololo argentino. ¿Y quiere tener? ¿Le gustaría? He tenido algo por ahí. Apá, 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 apá. No, no he tenido la oportunidad de conocer a ningún chiquillo uruguayo todavía. Adriana, 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 Adriana. ¿Qué significa, qué significó eso, he tenido algo por ahí? ¿Estás chocada? No, pues si siempre algo hay, pues tenía la posibilidad de salir, he conocido a alguno que otro, pero... ¿Quién, un nombrecito, Adriana? Argentinos, sí. Nombres, queremos nombres. Nombresito, Adriana. No, chiquillos que haya conocidos y guapos en general, más que uruguayos, argentinos de Uruguay aquí, no he conocido todavía a nadie. Me están dando muy poco tiempo. Y en general, cuando venía para acá, de vacaciones al Hotel Conrad y todo, conocía a argentinos. Qué sé yo, Carlitos Neill, a un amor. Bien. En ese tiempo. Muy bien. Bueno, perdón, yo las veo abrigadas. Ay, sí. Yo estoy muriendo calor acá. ¿Por qué están tan abrigadas? ¿Por qué tienes tanto abrigo? Adriana, claro, recién llegó en realidad el viaje. Vamos a preguntarle, ¿por qué estás tan abrigada, Adriana? Esto la vamos a sacar ahora de inmediato. Y ahora sí. Bueno, Luis, ¿para qué hablaste, Luis? ¿Para qué hablaste? No, no, pero me llamó la atención. Oye, pero yo creo que estoy absolutamente, absolutamente cambiada. Yo creo que la gente ya ni siquiera se acuerda de mí. Me acuerdo que en ese tiempo tenía el pelo súper, súper, súper rubio. Cuando participaba en la revista y todo, era ocho personas. Muy bien. Bien, no me contestaste, Adriana, muy a lo sutil. ¿Cómo te llevaste con las vedettes uruguayas del espectáculo de Barbierísima? Estaba Andrea Guidone. ¿Y cómo te llevas con eso? Un amor a Andrea Guidone. No, con Andrea Guidone, increíblemente bien. Recuerdo que ella me defendía mucho de Zulma Fallet, que Dios mío, era un demonio la señora. Recuerdo que la única defensora que tenía en ese minuto era Andrea Guidone. De hecho, yo dije una vez, yo voy a volver a Argentina el día que Zulma Fallet esté bajo tierra. Voy a volver al funeral de Zulma Fallet. Por eso hoy día me vestí de negro y para abajo jeans, porque todavía no estoy bien segura si murió o no murió. Si falleció, voy a pasar a Buenos Aires a saludar. Si no falleció, me voy directo a Chile. No quiero volver a toparme con Zulma Fallet. Y Andrea Guidone era un amor. No, la verdad es que siempre me acompañó, siempre me protegió. ¿Y Farro? Recuerdo que Zulma era como bien complicada y en el fondo Andrea cumplía un rol súper conciliadora ahí entre nosotras. ¿Mónica Farro la conociste? Mónica Farro, sí, creo que la vi, no la conozco. Nunca tuve una relación más allá con ella de amistad y nada, pero la ubico, claramente. La ubicaba. Me parece que ella tuvo algo con el hijo de Carmen. ¿Qué pasó con esta muchacha? Me encanta bien hablar. Bueno, pues, más no lo que estoy diciendo, perdón. ¿Mónica Farro con Federico Valle? Mónica Farro, vamos a repetir, porque ella lo dice así. Mónica Farro con el hijo de Carmen Barbier. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que alguna vez, yo no la conozco a ella, la habré visto de vista, qué sé yo, en esos años. Me acuerdo que se hablaba en la casa de ella porque había tenido algo con el hijo de Carmen, con Fede. De eso me acuerdo. Ahora, perdón si estoy cometiendo algo que no corresponde. No, está perdida. Estaban todos solteros y no había ningún problema. Adriana. Claro. Estaban todos solteros, jóvenes, lindos. Pregúntenle de todo, chico que está. Adriana, yo quiero seguir con la historia de Quique Morandé, que le decimos a nuestra gente, que es un conductor que tendrá aproximadamente casi 80 años. Entonces, contame algo más sobre qué pasó con Carmen. No, Quique es un hombre joven igual que Carmen. No, no. No, Quique es un hombre joven igual que Carmen. Y me acuerdo en esa oportunidad que yo me llevé a Carmen a hacer la revista de espectáculo a Chile. Y llega, por supuesto, un ramo de rosas maravilloso con una cajita pequeña. La cajita pequeña que contenía nunca supe porque Carmen era mi jefe y tenía que tener un respeto. Pero parece que era una joya. No sé si era una pulsera, no sé si era un anillo. Y claramente yo pregunté de quién vienen las flores. Vienen de parte de Quique Morandé. Luego de eso, en varias ocasiones, yo llamé a mi jefa, porque yo era la anfitriona de ella. Imagínate en Chile. Carmen, ¿dónde estás? ¿Dónde vas a comer hoy día? Estoy ocupada. Justo estaba ocupada. Y yo preguntaba, ¿y dónde está Quique Morandé? Estaba ocupada también. Así que, bueno, estaban los dos ocupados siempre a la misma hora y en el mismo lugar. Así que, no, me encanta. Ella justo venía saliendo de su separación y todo. Y yo creo que esa esfera ella le hizo súper bien. Y hasta por lo que entiendo, hasta el día de hoy, Quique Morandé la viene a visitar. ¡Qué bien, che! Bueno, hablando de todo un poco... Así que es un amor de esas preciosas que hay, de esas historias trasandinas increíbles. Hablando de todo un poco... De esos amores chilenas-argentinos espectaculares. Adriánita, mi amor, hablando de todo un poco, porque ya veo que estás como con ganas de contarnos. ¿Qué opinas vos de Pampita y Vicuña, Picomona, todo eso? ¿Qué sabés vos? No, de esos chiquillos yo no sé nada. Nomás que estoy... Me puse contenta y me puse la camiseta yo por Pampita. Y no por mi compatriota, que es mi amor de Vicuña. ¡Papá! Porque, bueno, qué sé yo, es solidaridad femenina vos. Estoy súper contenta de que Pampita esté con él. He visto algunos videos de ella. Yo sé que Pampita me sabe que yo quizás en algún minuto le tenía como mala. No es así. Me cae súper bien ella. Y la verdad es que lo que le pasó con su marido fue como bien complicado. Cuando se rompen las relaciones siempre hay uno más afectado. Y me encanta que ella haya superado eso, que haya encontrado una pareja. Pero absolutamente top y total, igual que ella. Los dos son lindos, los dos son guapos. Se quieren, lo pasan bien, se ríen. Me encanta que a las mujeres buenas, buena onda y linda les pasen esas cosas. Basta con que los hombres nos hagan sufrir tanto. Pampita se merecía de todas maneras otra oportunidad. Y, bueno, creo que están por aquí, por Punta del Este, así que espero verla. De lejos sí, de lejos. Porque no me quiero meter más en farándulas. De lejos. Bueno, no nos metas a todos en la misma bolsa, ¿no? Que no son todos los iguales, no somos. No. No, hay algunos que no somos. No, pero en general la mayoría sí. Y encima los que me ha tocado ver a mí, don Santiago, ¿vale? Cómo hacía sufrir a Carmen y todo, en general. No, me ha tocado ver, por lo menos en el entorno, hombres que son bastante complicados y difíciles de llevar. Por decir lo menos. ¿Quién es don Santiago, ¿vale? ¿Está vivo don Santiago? ¡No! ¿Sigue con Ayelen Paleo o no sigue con Ayelen Paleo? No, con Ayelen Paleo ya no sigue, pero está vivo. Ah, pero Adriana, te cortaron el cable. Es que de verdad. Te cortaron el cable. Pero es que de verdad que... Ayelen Paleo. Perdón que yo hace como tres años que no vengo. Ah. Es que yo no sé caballeros, pero resulta que yo conocí a don Santiago, al que ya tenía como ochenta y tanto, el caballero andaba con permiso al cementerio y con caballero de veinte. Entonces, había que tomar seguro con pérdida total con el amigo. Tremenda. Adriana, haciendo un poquito de memoria, me gustaría saber tu opinión sobre una relación muy famosa entre un argentino y una chilena, Cecilia y Carlitos Menem. ¡Upa! Ah, pues Carlitos Menem se llevó lo mejor de Chile, pues chiquillos. Están hablando de una reina de belleza preciosa, Cecilia, sigue siendo nuestra reina, la adoramos, la amamos, es una diva y por Dios que nadie se atreva a tocarla. A Cecilia no me la toca a nadie. No, a Cecilia la adoramos, la verdad. Y bueno, de esa relación nació su pequeño hijo y yo creo que ese va a ser el gran amor de su vida. Adriana, me decías previamente que habías conocido a Carlitos Nair, ahora que mi compañero Daniel sacó el tema. ¿Es verdad el mito que corre alrededor de Carlitos? No sé, mi amor, porque resulta que yo hasta cuando no me case no voy a conocer esas cosas. Bueno, bueno, está. Se nos va a poner cierre de transmisión. Acá ponés la barra, ponés la señal de ajuste. Y si no, que se caiga la cámara. No está atento el camarero. Que se caiga la cámara, si estoy mintiendo, mira que es mal. A mí me llega información que un jugador de fútbol uruguayo ya te mandó mensajitos de texto sabiendo que tú te encontrabas aquí en la ciudad de Punta del Este. ¿En serio? Ay, no, me encanta. Yo estoy soltera, 100%. Pero jugadores de fútbol yo no sé si estoy recibiendo ahora. No, ¿por qué? No, yo creo que jugadores de fútbol no porque son muy, son muy, no, son muy frescos. Yo me acuerdo de ese cubero, cubero, tremendo, tremendo. El esposo de Nicole lo vi tremendo en alguna oportunidad acá en las fiestas, entonces no. No, yo para que me pongan los cuernos, chiquillos, no estoy. Yo necesito un hombre que sea normal, que sea fiel, que sea trabajador. Para. Ojalá lejos de las luces del espectáculo. A cubero lo viste acá en Punta del Este o en Argentina? No, en Punta del Este lo vi en una fiesta maravillosa aquí de la Tercón. No hay que decir que el caballero se ha tomado whisky y se le olvidó que estaba casado. ¡No! Sin preguntarle con lo digo, pero bueno, es el mal del jugador. Y no te rías tanto porque tú también debes saber que es verdad. Jugador de fútbol y se le olvidó que era casado. Y encima con Nicole. Yo lo he visto a cubero. Nicole es estupenda. Yo lo he visto a cubero por acá, pero siempre andaba Nicole a la vuelta. Sí, y te miraba él. No puedes decir que no te miraba. Nunca te miró. No miró, la única que no miró. Pero increíble y invisible. Oye, Dios mío, miraba, pero hasta, Dios mío, hasta unos perritos chihuahuas que andaban por la calle, miraba. Adriana. No era necesario que sea un gran danés como Nicole para que él se diera vuelta a mirar. Déjame meterle una mentira. No, te pasaste. Adriana, una pregunta nada más. No, pero me encanta como sos así de sincera y hablas. Pero, bueno, ¿no conocés, no conocés, te pregunto, ¿no conocés a ningún jugador de fútbol uruguayo? No, no conozco, le tenía el privilegio de conocer a ninguno. No sé si privilegio, hasta ahora ya no sé si es un privilegio. Cualquier chiquilla con el pelo teñido rubio y con pestañas postizas y uñas largas tiene posibilidad de conocer a un jugador de fútbol. ¿Y hay un tal Jiménez, jugador de fútbol chileno, que vos conozcas? Sí. Sí, un ex pololo de hace mucho, 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 muchos años. Cuando yo no era una mujer tan fina y elegante como soy ahora. Bien, los pololos, las camisas pololos. Claro. Ahora que uso carteras de Huitón, ya se me olvidó que es un pololo fútbolista. Ah, me parece muy bien. Ahora que uso Rolex, se me olvidó, se me acabó de olvidar. Carísimo. Ahora que estás morocha, ahora que estoy morena. Bueno, muy bien. ¿Hasta cuándo te quedás, Adriana? Sí, sí. Chiquillo, yo me quedo hasta el, volviendo a mi tema, por fin, me quedo hasta el miércoles de la tarde que ya vuelo a mi país, porque el jueves estoy de jurado, nuevamente, dentro de un reality show donde evalúo talento de los chiquillos cuando bailan, qué sé yo, evaluación de diversas actividades artísticas que se hacen dentro de un reality bastante famoso, donde hay hartos chiquillos argentinos, donde hay hartos chiquillos uruguayos y que les va a gustar ver, que se llama Doble Tentación. Así que vuelvo, por supuesto, a las pantallas de la televisión chilena junto con el programa. Sí, pero, a ver, vos volvés el miércoles, hoy llegó. Sí. Pero, ¿venís a algún evento puntual o te tomaste un par de días? Sí, yo vengo chiquillo, no, 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 yo vengo chiquillo a un evento puntual, si fuera de esto, de esta tontera y de esta humorada de hablar un poquito de farándola, estoy como bien alejada de eso y más enfocada en dar charlas motivacionales, tomarse la vida como con más libertad, pararte frente al mundo de otra manera y, en el fondo, eso es lo que le vengo a entregar a la gente que trabaja aquí dentro de los casinos en Joy para que esto pueda seguir creciendo, esto es diversión total. Ay, me encanta. Entonces, tienes que pasarlo bien, aprender a disfrutar tu trabajo y esas cosas. Va a ser hoy la charla, ¿verdad? Hoy día es la charla, son dos, una a las 4 de la tarde, otra a las 7 de la tarde. Mañana te me diré que tenemos un paseo increíble en Yate, donde van a haber varios jugadores de fútbol, ojalá que no estés juguero pidiendo, porque si no me voy a tirar al agua, pero te lo he firmado. Adriana, mostrarnos, porque muchas de las personas de acá no conocemos, muchas chilenas tan mediáticas, ¿no nos podés hacer un paneíto al cámara, le pido, que me recorra a Adriana Barrientos, que se pare un poquito y que nos muestre cómo se encuentran en estado físico esta vedette maravillosa? Un paneo, por favor, de Adriana Barrientos. Ojo, chiquillos, por favor, y disculpen la facha, pero es que me vengo recién bajando el avión, me levanté a las 6 de la mañana, este no, los 9, y aquí todavía no he podido llegar a la habitación. ¡Vueltita, vueltita! Ahí la vemos divina, Adriana, desfilando aquí en Brem Bar, no saben, el casino paró, paró, se paró el casino. No, menos mal que el casino. Y están todos girando a Adriana. No, más bien. Charina, un beso enorme a Adriana, mandala a, bueno, nos está escuchando, un beso enorme a ella, gracias por la nota, muy divertida. Cerramos el móvil con ella desde allí. Muchos besos y gracias por la invitación, chiquillos. Mañana los dejo invitados por si quieren venir a hacer móvil con nosotros desde el yate que va a salir. Muy bien, ahí estaremos desde el yate entonces, y te voy a llevar toda la información de lo que haga Adriana para ir para Montevideo. Luis, esperemos que sobreviva el yate. Esperemos. Estos me van a ahogar. Saludos, vamos a Montevideo con ustedes. Gracias.